Hemos hecho el libro dividido en dos partes, ¿no? Por un lado, un análisis histórico y sociológico de la realidad urbana en Euskal Herria, las tres capitales de la comunidad autónoma del País Vasco, un análisis de la historia de Iruña y también algo sobre el contexto urbano, la realidad urbana de Iparralde. Y luego, en una segunda parte, hacemos ya un análisis un poco más ideológico, en el buen sentido de la palabra, de qué significa Euskal Herria, tanto, por un lado, aunque en menor medida, lo que proponía Chaga, como, en segundo lugar, la propuesta del gobierno vasco, que coge ese nombre, que coge esa etiqueta, la bautiza como Euskal Herria o Euskal Herria.net en las últimas actualizaciones y bautiza así a su proyecto urbano de constituir una región urbana que se llamaría eso, la Ciudad Vasca Global. Euskal Herria es un nombre que se le ocurre a Bernardo Hachaga hace algunos años para describir la realidad vasca, para intentar, más que para describir, para aportar una visión, que sería utópica, porque no deja de ser una visión, una utopía, una metáfora literaria, que reivindique los valores de la ciudad frente a ese esencialismo que se vincula con el nacionalismo y que tiene siempre un origen rural. El gobierno vasco, como otros muchos agentes, personas y colectivos, coge este nombre, esta ocurrencia a partir de la propuesta de Hachaga y etiqueta toda su estrategia, todo su proyecto de planificación urbana regional con ese nombre, que es el de Euskal Herria. Entonces, vendría a ser la apuesta por una región urbana vasca por consolidar, por poner en marcha y por construir una región urbana vasca. Incluso en los pueblos más pequeños, no en todos, pero el modo de vida urbano o la influencia del urbano es muy perceptible. Independientemente de que su espacio sea un espacio rural y que su paisaje sea rural, pero la influencia de las ciudades está ahí y en los modos de vida es algo muy evidente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el transporte, es decir, cómo se viven los pueblos en Euskal Herria, qué relación se tiene con las grandes urbes o con la gran urbe con la que desde esos pueblos se establecen unas relaciones de trabajo, de ocio, sentimentales, de vida, etc. Y ahí hay una relación que es interesante y que es propia de las ciudades y los pueblos de Euskal Herria. Bueno, esa ha sido una de las premisas del libro, o sea, que fuese una mirada colectiva, una mirada plural desde distintas disciplinas, claro, y desde luego con toda la modestia que requiere un esfuerzo colectivo, en este caso en forma de libro, como este. Algunos autores que provienen del ámbito de la sociología, otros autores provienen del ámbito de la historia, otros provenimos del mundo de la filosofía y de la antropología y también de la economía. Hemos utilizado como objeto de análisis no tanto Bilbao, ciudad, sino Bilbao como área metropolitana, entonces tendríamos en torno a 900.000 habitantes, más o menos cerca del millón, lo mismo que en el caso de Donosti y Donostialdea, es decir, toda el área de influencia de la región metropolitana. Y en el caso de Gasteiz, pues hemos tenido en cuenta que en el territorio que naraba el peso de la ciudad de Gasteiz es notable. Pero en cualquier caso, más que de escala de ciudad, lo interesante es el análisis del espacio urbano, porque hay una vida urbana en las ciudades en Euskal Herria, que no tiene tanto que ver con su tamaño, como el importar precisamente modos y maneras de vivir el espacio, que claro, tienen que ver con lo urbano en un sentido global, con modelos que se implementan de otras ciudades y con un urbanismo que es al menos el que lleva defendiendo el gobierno vasco y otras instituciones también en los ayuntamientos, que pretende implementar esos modelos de ciudad global. Esa idea de lo local, dentro de lo local, pero importando modelos o paradigmas de grandes ciudades. Otra cosa a discutir sería si eso funciona o no funciona, o si es recomendable en todos los casos o no. Gracias. 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 Gracias.